Hey, 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 hey Si tu marido no te quiere, quiere, baby Mejor tú dale banda Porque, porque esta noche sí se ve, baby Baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche no te atreves, baby Porque si las botellas aquí nos faltan Baby, porque esta noche sí se ve, baby Baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te haré Si tu marido no te da cariño, yo estoy pa' darte Ella va hasta del encierro, viste, de que voy a sacarte Dile que ya conseguiste un cuido pa'l nene en mansión Y va a ponerla gorda a pegarte en las extensiones Ey, te vas conmigo, apágate el cel Esta noche vas a volver a nacer Pa' la disco sin dejarnos ver Va a arrepentirse de sus acciones Mientras yo disfruto de todas tus operaciones Así que mamá Hoy yo quiero matarte Y empezar a marcar territorio en todas tus partes ¿Por qué? Hoy yo quiero matarte Tú vas a ver que la receta del suero va a enviciarte Solo si te atreves y que nadie se entere Que tú y yo vamos a darle duro hasta que esto se peleen Sigamos en secreto pa' que no te cele Porque si tu marido no te quiere, quiere, baby Mejor tú dale banda Porque, porque esta noche sí se bebe, baby Baby, nos vamos hasta que el sol salga Yo sé que en esta noche tú te atreves, baby Y dile que no pelees tanto Que tienes el nene que te está manteniendo bien Que tú te vas, que no lo quieres a él Y mejor conmigo quiere amanecerle Y mejor conmigo quiere amanecerle Que te estás bien durota, se te nota, lo hacemos despacio, besando tu boca, no tenemos ganas, cuerpo con cuerpo chocan, cuando te miro se te nota, esa nota es bien loca. Quieres, quieres, baby, mejor tú dale vuelta, porque esta noche sí se mueve, baby, nos vamos hasta que el sol salga, yo sé que esta noche tú te atreves, baby, porque si la botella aquí no falta, baby, porque esta noche sí se mueve, baby, nos vamos hasta que el sol salga, yo sé que esta noche tú te atreves, baby, que esta noche tú te atreves, baby, que esta noche tú te atreves. ¡Suscríbete al canal!